Y vamos a hacer un chow mein con chacalines estilo mamalicha. Lo primero que tenemos que hacer es poner nuestro chow mein en agua caliente por aproximadamente unos 15 minutos. Mientras tanto en un sartén con aceite y ajo vamos a sofreír todas nuestras verduras. Vamos a tomar zanahoria, cebolla, pimiento morrón rojo, amarillo y verde y también apio. Tenemos que dejarlo por aproximadamente unos 15 minutos también a que se doren. En otro sartén vamos a tomar nuestros chacalines y lo vamos a combinar con todos nuestros vegetales ya cocinados. Y así también vamos a agregarle nuestro chow mein que tiene que quedar como estilo pasta. Le vamos a agregar un poquito de sazonador sabor a camarón robertoni y así también un poquito de salsa soya mamalicha. Lo vamos a revolver y esto va a hacer que los sabores se integren deliciosos. Lo servimos y lo vamos a adornar con un poquito de perejil seco servido con un poquito de salsa soya mamalicha. Y así es como tenemos nuestro chow mein con chacalines estilo mamalicha.